buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de estos mensajes no va contigo solamente déjalo fluir déjalo fluir porque esto se trata de energía y vamos comenzando con nuestra tirada del día de hoy bueno mira mira vas a festejar vas a festejar a ver qué vas a festejar a ver si algo vas a festejar algo que estás pensando que te preocupa un poco que está pensando en algo algo va a salir bien tengo una cosa no solamente la parte amorosa estoy hablando en general hay algo que estás pensando que a ver cómo lo haces cómo lo logras bueno va a salir muy bien y lo vas a poder festejar en familia y te digo la verdad siento que estás pensando en cosas que se te van a ocurrir cosas también y no reprimas tu creatividad porque tú eres una persona muy creativa no reprimas tu creatividad o las cosas que estás pensando especialmente hasta dónde te dirigen esos pensamientos porque estos pensamientos te van a dirigir a lugares insospechados donde van a pasar cosas muy bonitas no por ejemplo por ejemplo no salir un día un sábado a tomar algo a bailar dejate guiar dejate guiar por el impulso básicamente porque siento que en ese impulso vas a conocer gente mira que hay gente también que vas a conocer nueva veo en tu camino gente nueva que te va a hacer muy bien y emocionalmente también así que está muy bueno me encanta también estás pensando en la parte amorosa algunos están pensando la parte amorosa agárrate fuerte que te vas a quedar algo se está preparando para ti se está pensando en alguien algo o alguien se está preparando para ti eso me dicen así que agárrate fuerte porque esto tal vez no lo estabas esperando pero bueno siento que se está preparando porque yo se prepara porque por el momento siento que comienza a imaginar cosas siento también que tiene algún tipo de revelación o que de pronto le aparecen en su mente imágenes tú ya están bien o sueños o algo así pero sí siento que de alguna manera alguien piensa que estás en pareja o algo si no piensa o piensa que está bien o piensa que estás mejor o algo si no vamos a ver claro porque mientras tú estás creciendo estás avanzando sin miedos tratando de enfrentar la vida enfrentar la circunstancia de tu vida que vas a ver éxitos vas a ver felicidad te dije una noticia o algo que te llega que te da mucha pero mucha alegría no entonces hay alguien que de pronto comienza a hacerse ilusiones o mejor dicho comienza a pensar cosas con respecto a ti especialmente porque su vida se le está desmoronando siento que mientras tú estás subiendo en la vida y escalando en tu vida siento que hay alguien a nivel amoroso para algunos por supuesto que está en un momento de disyuntivas básicamente porque todo se le está como desmoronando en todo lo que hace se le desmorona eso es lo que siento muy fuerte pero tú con fiesta con alegría déjate llevar déjate llevar por el impulso de la vida no te frenes a veces a veces tú te frenas no te frenes es una época de ir ir adelante sin miedo porque lo que aparece en tu mente en tu corazón se va a estar dando todo se va a estar dando vamos a continuar a ver aquí bueno hay algo que estás esperando no sé tal vez alguno de ustedes están esperando algo esto puede ser amoroso o no tal vez estás esperando una noticia un sobre un paquete algo que estás esperando que como que te tiene un poco intenso que te pone un poco mal bueno este eso que estás esperando básicamente siento que todo se pone a tu favor todo se pone a tu favor puede ser algunos trámites también algunos papeles algo que no se consigue bueno todo eso que no se consigue de la vida cotidiana bueno lo van a poder hacer con mucha mucha abundancia mucha abundancia aparece todo sale todo bien porque la rueda de la fortuna está entrando a tu vida para destrabar estos asuntos que estaban trabados pueden ser papeles pueden ser situaciones que de pronto trámites no ese tipo de cosas no algo que estás esperando que de pronto te pone un poquito nervioso nervioso para algunos ustedes por supuesto lo que sí siento que te van a despertar es hora de despertar despertar el amor porque no despertar el amor se está preparando se está preparando la rueda de la fortuna gira puede ser alguien que daba vueltas en tu vida que daba vueltas y vueltas y se mareó bueno yo hablé de alguien que se está demoronando su vida las cosas que hace no le están saliendo bien pero por lo menos cuando piense en ti yo siento que es como que todo gira a tu favor hay circunstancias que no vemos por supuesto pero para mí tiene que despertar los dos al amor las dos partes tienen que despertar el amor porque tú representas para alguien la abundancia tiene un concepto muy alto con respecto a ti muy alto te digo la verdad para mí hay alguien que le gustaría arreglar algún asunto contigo eso tiene que ver con el amor le gustaría arreglar algo algún asunto tal vez que estaba pendiente pero que tal vez siento que no sabe muy bien qué hacer veo que hay un cansancio de ti tal vez en la parte amorosa o no estás cansado o cansado de algo de tantas vueltas y vueltas con respecto a un asunto bueno también mejora eso mejora mucho porque esta carta la emperatriz por supuesto habla de muchas cosas tiene que ver con el crecimiento con todo lo que vas a estar creciendo vas a crecer mucho así que agárrate fuerte te vas a caer porque algo se prepara para ti me dicen que te extraña también alguien te extraña y te necesita bueno vamos a continuar por supuesto que es un mensaje para algunos no no será para todos no vamos a continuar bueno obviamente en tu hogar que pasa en tu casa en tu hogar un mensaje familiar también que te llega un mensaje que te llega familiar hay mensaje familiar no sea algo que necesitas en alguno de ustedes por supuesto ahora yo veo que hay alguien que sabe perfectamente lo que tiene que hacer contigo eso tiene que ver con el amor que sabe lo que tú exiges que sabe lo que tú pretendes del amor que tú estás soltando yo siento que tú sueltas tú estás soltando el que lo suelta es la otra parte tú estás soltando o soltaste puede ser pero tú te estás preparando para otro tipo de vida siento de eso no que es como que quieres empezar de cero como quieres empezar una vida totalmente distinta o por lo menos con cambios importantes influyentes por eso te dije que hay cambios mágicos que se van a estar dando son épocas de cambios importantes y siento que tiene mucho que ver con tu hogar con tu familia con la estabilidad hay una estabilidad que vas a lograr y hay alguien que está pensando en muchas circunstancias que ha habido contigo pero no suelta no suelta así que tú crees que ha soltado yo siento que tú si estás soltando pero esta persona yo veo que no suelta así que y sabe perfectamente lo que tú quieres tal vez en su momento no entendió el amor pero también tampoco necesitaba o no buscaba la estabilidad contigo por ejemplo y ahora la busca ahora la busca claro cómo no la va a buscar cuando estamos mal cuando todo se le derrumba a la vida claro ahí busca te busca a ti porque tú siempre sos el sostén siempre siempre eres el sostén y tú eres eres el sostén de alguien a nivel amoroso a nivel emocional hablando de sostén tú siempre eres el sostén de la familia los amigos de todo no básicamente la familia que es tan importante para ti bueno yo veo que todo se arregla es increíble lo que siento con de ti con la familia con el hogar es como que cambia algo hay hay cosas importantes que van a estar ocurriendo y además es como que vas a estar estableciendo prioridades para estabilizar tu vida con proyectos con ideas o estabilizas tus prioridades también no pero bueno acá hay alguien que nos suelta que de pronto sabe lo que tiene que ser y está analizando mucho las cosas vamos a continuar vamos continuando a ver mira el emperador tú estás impactando en alguien tú crees que no tú sos el último que se entera el amor porque tú estás impactando en alguien o vas a comenzar a impactar si estás solo solo en alguien lo que pasa que yo siento que tú necesitas en estos momentos otro tipo realidades entonces también con algún problema yo veo que tienes que resolver algo tú tienes que resolver algo y esto está llegando esta solución está llegando lo que tiene que resolver algo tiene que salir de algún aprieto o de algo que te está pasando o que te va a pasar pero que no te preocupes si no te pasa nada de esto puede ser que te pase algo nada grave que tiene que salir de esa situación algo personal por ejemplo de trabajo de familia esas cosas cotidianas no pero vas a estar cortando con todo esto vas a cortar con todos los problemas con mucha mucha alegría y por supuesto con mucho poder confies en ti tú confies en ti y la vida se te va a abrir se te va a abrir la vida las cosas van a ser más fáciles no tengas miedo ni temores la vida a partir de ahora va a ser mucho más fácil porque tú comienzas a pensar de esa manera lo que es mágico lo que veo lo que es mágico es el poder que tú tienes para poder pensar que esas cosas van a ocurrir ese es el poder que tú tienes de pensar que las cosas de pensar que las cosas van a ocurrir y ahí la vida comienza a abrirse para ti así que bueno te extraña alguien te dije alguien te extraña vas a tener noticias vas a dar noticias alguien se tiene mucha claridad contigo encima la justicia divina la justicia divina te habla que todo se está balanceando también algunos trámites de cosas que están ahí medias si yo vi desde algún trámite en una cosa que está ahí dando vueltas también para ti pero el amor el amor por supuesto alguien que no lo veía siento que algo le pasó de una cosa a nivel amoroso estoy para todos ustedes alguien le pasó algo que transformó su vida claro pasó algo por una situación dolorosa seguramente por eso quiere arreglar algún asunto contigo tiene que pasar por la justicia divina arreglar un asunto contigo tiene que ver la verdad o sea tiene que ver la verdad es lo que siento y de pronto bueno todo se va a estar dando de una manera un poquito demorado de esto no estaba demorado esto no se va a dar de golpe te lo digo la verdad no pero se va a estar dando paso a paso y al principio tendrás algunas señales con respecto a eso todo lo que tiene que ver con lo legal con los trámites con los papeles con todo eso tú sales adelante así que no te preocupes hay mucha independencia también emocional y alguien sabe esto alguien sabe de esa independencia emocional así que no sé tal vez si es alguien que pensaba que tú ibas a salir corriendo a buscar a alguien no por supuesto tú eres independiente emocionalmente y eso lo sabes perfectamente bien por eso esa transformación esta persona inclusive a nivel emocional no se lo imaginaba no se lo imaginaba y y esto se va a arreglar pero que no te preocupes porque puede haber algunos inconvenientes esto no va a ser de golpe puede haber algunas idas y venidas pero nada serio así que agárrate fuerte te vas a caer cuando esto comienza a ocurrir se está balanceando y también veo que esto es como que hay ángeles que tienen que interceder para que esta situación también mejore en tu vida no así que me gustó mucho esta carta me encanta a mí puede haber algún libre algún acuario algún géminis bueno vamos a continuar a ver bueno las cosas se enderezan en tu vida pero tú también tienes la fuerza de hacer cosas que te van a sorprender bastante te digo porque ya no hay más miedo ya no hay más temores siento que tú a esa altura de la vida ahora quieres disfrutar pequeños disfrutes de la vida pensar en presente eso está muy bien siento también que hay cosas que es como que la vas a poder la vas a poder dar vuelta en tu vida tiene que ver con la fuerza que tú tienes o que vas a tener está bueno si es la parte amorosa lo que te preocupa o tu pregunta de hoy acá hay alguien que no sabe dónde estaba el amor no sabía dónde estaba el amor eso es lo que siento y de alguna manera tuvo que experimentar en la vida cosas para darse cuenta de dónde está el amor y ahora siente que el amor le queda lejos eso es lo que siento tal vez porque soltaste tal vez porque pierdo oportunidades tal vez porque perdió tiempo eso es lo que siento por eso sale la justicia divina por eso salió en el medio se da cuenta de de que es tarde algunos casos no por eso yo que quiero arreglar algún asunto contigo pero me gusta mucho tu parte económica bien estable pensando en futuro con mucha fuerza y también rompiendo con las estructuras también estás rompiendo con las estructuras mentales tuyas que tú sabes que puedes mucho más y lo vas a estar logrando así que te comienzas a valorar mucho y te comienzan a valorar justamente si tú te valoras te valoran mucho siempre digo eso así que me gusta mucho vamos a continuar a ver bueno hay algo que estás esperando algo que estás esperando esto puede ser amoroso o no hay que tener un poco de paciencia lo que yo siento que salen que está haciendo las cosas bien y de pronto tiene mucha luz con respecto a un tema que tiene que ver contigo en la parte amorosa si es otro tema por ejemplo puede ser algo personal que está pasando por un momento crítico que se va tardando que se va tardando un poquito lento pero se va tardando la luz está llegando a tu vida por supuesto la luz llega a tu vida porque tú eres luz así que alguien se está preparando y claro también siente un poco de celos no sé por qué se lo siente te extraña y hay un poco de celos alguien eh bueno me encantó la lectura espero les haya gustado bendiciones a todos a todos a todos Gracias.